¿Cómo crear un negocio que genere ingresos recurrentes y por menos de 100 dólares al mes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge de E5Digo y yo comparto contigo maneras de cómo crear tecnología, cómo crear aplicaciones para negocios que generan ingresos. Entonces, en este video quiero comentarte una, no estrategia, sino un paso a paso, darte un camino para que tú también puedas crear un negocio de ingresos recurrentes. Dicho de otra manera y un poquito más técnico, tal vez no lo conozcas, pero también se denomina SaaS. ¿Qué es un SaaS? Un SaaS es un software como servicio, ¿sí? Es una aplicación, una página web, algo que esté en digital, ¿sí? Software, que tú entregues a alguien y lo utilice y mientras lo esté utilizando, esa persona te paga. Generalmente se trabaja con suscripciones, eso es un SaaS. Para darte un ejemplo, Netflix, seguro que utilizas esa plataforma. Bueno, pues Netflix te está dando acceso a su plataforma por una suscripción mensual. Esa es la idea para que tú entiendas qué es lo que es un SaaS y tú también puedes crear hoy día. Ahora, te preguntarás y me dirás, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo haces con tecnología y no te preocupes si tú no sabes de programación. Yo tampoco vengo del mundo de la programación y lo he logrado hacer. ¿Cómo se hace esto? Hoy en día existe una tecnología que se llama NoCode, un movimiento que se llama NoCode. Básicamente son plataformas que no requieren de programación porque todo es de manera visual. Es decir, tú arrastras, mueves y pegas un elemento y ya le dices qué hace ese elemento y listo. Hoy en día existe una plataforma que yo considero que es la mejor para crear estos negocios, este tipo de negocios y software como servicio que se llama Bubble. Bubble es algo que hoy vamos a ver y hoy te voy a compartir cómo se maneja para crear negocios de ingresos recurrentes. ¿Por qué Bubble? Porque nos permite trabajar los cambios de manera súper rápida. Es también económico comparado con tecnología tradicional. Es muy económico y también porque nos permite hacer cambios rápidos y trabajar con multi empresas. Eso creo que es la clave también para sacar un software como servicio, un negocio de ingresos recurrentes, un SaaS como te comentaba. Algo también importante y de lo que ya te hablaba es el tema de las suscripciones, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú pagas a Netflix, utilizas un sistema de suscripción. ¿Cómo lo adaptamos eso a tu plataforma y a tu país? Eso es un tema muy importante y depende, varía de cada país. Generalmente se hace con una plataforma llamada Stripe, que es una pasarela de pagos, al igual que PayPal, que es otra pasarela de pagos, que yo en lo personal utilizo ambas. Sí, pero también depende el acoplo de país a país de cuál puedas utilizar, porque hay muchas otras opciones locales como puede ser en tu caso, ¿no? Pero ojo, aquí tengo que hacer también un disclaimer, una aclaración. El hecho de que tú puedas crear este tipo de tecnología no te asegura un resultado económico. ¿Por qué? Porque un negocio no solo parte de que tú crees algo, parte de que la gente vea valor en eso, lo utilice y parte de que tú sepas comunicar ese valor. ¿Con qué? Con marketing y con ventas. Entonces, esa es la aclaración. Ahora, ese es otro mundo del cual no podemos hablar en este video. Vamos a centrarnos en la parte técnica, ya meternos de lleno. Sin más, te voy a compartir ese contenido, que la verdad fue un video para una de las personas que trabaja directamente conmigo, pero hoy lo vamos a liberar para que tú también aprendas estas bases. Y claro, no es todo el camino, pero es ese punto de inicio, ¿ok? Comienza por aquí. Y si tienes dudas, van a haber más links y más videos aquí debajo. Revísalos, por favor. Entramos en materia. Nos vemos dentro del video. Perfecto. Entonces, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este video es para Jorge. Jorge, bueno, trabajamos juntos en el desarrollo de su software como servicio. Y este video es básicamente para explicarle el concepto de un SaaS. Vamos a trabajar las páginas principales, pero bueno, no me exiento. Comenzamos con la parte práctica. Inicialmente vamos a tener una página de home. A esta de aquí vamos a llamarle inicio, página de home o inicio. Y aquí es donde viene todo lo que es la acerca del proyecto. Desde aquí se trata de esta página de marketing. Listo. Solo voy a poner estos textos para tenerla ahí presente. Listo. No la vamos a trabajar. Para dar un ejemplo también. En PIDAPI, esta es la página de inicio, no es donde parte todo. ¿Cuál es la acción principal que buscamos aquí? Que alguien se registre. Entonces, por ejemplo, esta página que también está creada en BOWL. Esta página, sí, también invita con este botón a ingresar. Por aquí vamos a poner ese botón. Ya hay videos en donde tengo cómo se trabaja una página de inicio. Entonces, no lo voy a trabajar. No aquí. Login. Y me voy a ir a buscar nuestro sign up. Estoy escribiendo mal. Perfecto. Ahí está, ¿no? Una pantalla de registro. Ya, esa. Esta de aquí. Sí, en elementos reutilizables, sign up. Perfecto. Entonces, cuando yo clique acá. Control-K, presione, sí, estando en este botón. Clico aquí. Iniciar o editar un flujo de trabajo. O Control-K. Me lleva a esta página. Entonces, yo voy a hacer que se abra un elemento. Para eso, ponemos show. Mira, ahí hay esta opción que nos dice show en el elemento. Me mostrar un elemento. Es el B, porque el A me parece un poco raro. Ese pop-up de registro. El B es el segundo que cree. El primero está un poco raro. Listo. Después de eso, vamos a irnos a nuestro elemento. Aquí en Árbol de Elementos, buscamos este. Ah, mira. Uno, dos. Me parece un poco raro. Eliminamos este y nos quedamos solo con el B. Listo. Lo que tenemos aquí. Vamos a probarlo. Solo para tener un usuario registrado. Esta página no tiene nada de diseño. Lo importante es esto. El flujo. Entonces, yo tengo un negocio. Sé que él trabaja con negocios. Soy un dueño de negocio. Y lo que voy a hacer aquí es registrar mi cuenta. Esto se puede manejar de varias maneras. Por ejemplo, ahí ya estamos logueados. No lo vemos. Pero, ¿cómo lo podemos comprobar? Ahora, si nos vamos acá a Teira o base de datos. Vamos a Teira, los datos, usuarios. Mira, aquí ya vemos un dato que yo he ingresado. Algo que me preguntan mucho es si la contraseña, ¿dónde está? No se guarda. Sí se guarda, pero no la podemos ver por seguridad. Para que la aplicación se asegura, no se nos la permite ver. ¿Sí? Entonces, después de eso, yo quiero que cuando nos registramos, es decir, cuando alguien clica este botón, que no puedo editar, miren, me voy a ir acá, aquí. Sign up, login popup. ¿Por qué está acá? Porque es un elemento reutilizable. Desde aquí yo ya lo puedo editar. ¿Se dieron cuenta que cuando yo cliqué en sign up, se creó el usuario, pero no me llegó a ninguna otra página? Bueno, pues vamos a hacer que nos llegue a una siguiente página. Perfecto, pasó esto, se cerró, nos registró, se cerró y nos nos llevó a la siguiente página, que es. Vamos a crear una página. Primero vamos a decir, go to page. Jorge, ¿de dónde salen esas acciones? Miren, desde aquí. Navegación, que es lo que quiero hacer, es moverme de un lugar hacia otro, es página. Go to page. Y aquí me pregunta, ¿a dónde quieres llevar a las personas? Bueno, yo las quiero llevar a un tablero. Sí, o a un panel de administración, ya puedes ponerle cualquier nombre. Entonces aquí, ya que no está esa página, la estoy creando. Perfecto. Creo que la creé. Y aquí ya aparece. Ahora, estamos aquí. ¿Y qué información voy a llevar? Ninguna. Dejémoslo ahí. Ninguna. Ahora, vamos a movernos. Esa página que ya creamos, que es tablero, la revisamos. Entonces aquí voy a poner nuevamente un texto. Mi tablero. Y acá debajo, vamos a poner usuario o email, que es el que tenemos guardado. Un dato dinámico. Current user, es decir, el usuario actual, el usuario que está enfrente de la pantalla, de él quiero, su email. ¿Puedo poner el nombre? Sí, pero yo no tengo el nombre de este usuario, por eso no lo agrego acá. Entonces, simplemente para que se vea más grande, lo tenemos ahí. Por acá abajo está el correo. Vamos a previsualizar. Y estamos en la página de tablero. Aquí lo dice. Mi tablero. Y aquí yo sé que soy Jorge. Miren que si yo, control C. Me voy a una página de incógnito. Es esta. Y pongo ese link. Perfecto. Aquí no he iniciado asociación. No hay ningún correo que se reconozca. Entonces, siempre un tablero de administración necesita tener asociado un usuario con permisos. ¿Ok? Entonces, ya que vamos a trabajar con negocios, miren, hay muchas maneras de hacerlo. Varias personas lo hacen desde este pop-up. Volvamos a la página de Index. Esto es un pop-up, un botón emergente. Desde aquí, muchas personas lo modifican y hacen que tú registres el nombre, el correo, la contraseña. Y después de eso, en un siguiente paso, te piden el nombre del negocio, la dirección, el icono. ¿Sí? O la, digamos, la categoría del negocio. Nosotros no lo vamos a hacer por ahora desde acá. Ahora, porque podemos, pero vamos a quedarnos con este login. Vamos a hacerlo desde mi tablero. ¿Sí? Entonces, me voy a mover hacia tablero. Y aquí yo voy a agregar un formulario primero. Para trabajar con formularios me voy a esta sección, Input Form. Bueno, entonces, vamos a agregar primero un Input. Aquí va a estar el nombre del negocio. Perfecto. A este nombre de negocio, vamos a poner un texto acá arriba. Siempre es bueno tener este texto que se conoce como etiqueta o label y aparte esto. ¿Por qué? Porque muchos usuarios, cuando están rellenando esta información, ya no ven lo que dice aquí, nombre de negocio. Entonces, es una buena práctica del negocio. Perfecto. Lo alineamos un poco. Y esto, con Shift presionado, selecciono estos dos elementos. Uno, dos, clic derecho y aquí, en Agrupar estos elementos o desde acá, desde el editor de propiedades, agrupa estos elementos. Lo clico y perfecto. Tengo mi elemento para ingresar el nombre del negocio. ¿Qué más voy a ingresar? Necesito... Bueno, ¿qué más podemos ingresar del negocio? ¿Su dirección? ¿Propietario? No, ya lo tenemos. Vamos a dejar solo por ahora el nombre, ¿saben? Vamos a poner otro dato que sí es relevante. Pero, vamos a quedar solo con eso. Y en vez de una entrada de texto, vamos a hacer una entrada de imagen. Es decir, un logo. Perdón, no es este elemento. Es un Picture Uploader. Image es solo para visualizarlo. El Picture Uploader es para subirlo. ¿Sí? Pegamos ahí nuestro elemento. Entonces, ese elemento me va a pedir que ingrese el logo del negocio. Perfecto. Luego, podemos agregarle categorías. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con categorías? Yo puedo agregar que este negocio sea del tipo de belleza, restaurantes, barberías, etcétera, etcétera, etcétera. Para este ejemplo práctico, para no hacerlo tan largo, lo que vamos a hacer es esto nada más. Va a tener un nombre, un logo del negocio. ¿Sí? Y aquí vamos a poner, entonces, un botón. Que me equivoco, es button, un elemento visual. Y lo ponemos aquí. Vamos a poner crear. Ahora, todo esto es un formulario muy básico. Yo voy a seleccionar este grupo, este otro grupo y este botón. Y lo vamos a agrupar en dentro de un grupo. ¿Sí? Vamos a también ampliar un poco esto. Y este texto lo voy a duplicar con control D o clic derecho, copiar, y luego clic derecho, pegar. También puedes hacerlo así. Y vamos a poner aquí crear un negocio o crear su negocio. Listo. Vamos a también cambiar un poquito, solo por jerarquía. Este. H3. Listo. Algo así. Solo para que entendamos que es un formulario. Lo vamos a dejar ahí. Seguro se ve mucho mejor. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Aquí voy a hacer una limitación solo para, bueno, mostrarte cómo tú la pudieras hacer. Voy a decir lo siguiente. En condiciones, voy a decir que si el usuario actual, aquí me falta un campo. Yo no sé si el usuario puede alojar un negocio. Bueno, pues lo vamos a agregar. Vamos a decirle que un usuario puede tener un negocio. Negocio. Pero negocio es de tipo negocio. Sí, no hay ningún dato que me aparezca acá. Ah, ok. Entonces, para ello, nos vamos a los datos. Yo aquí voy a agregar. Ahora, en Data Types, vamos a tener negocios. Sí, negocios usuarios. Un negocio, aprovechando que estamos aquí, ya sabemos que va a tener un nombre. Un logo, que es un logo, que es una imagen. Perfecto. ¿Claro hasta aquí? Listo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es aquí en usuario. Vamos a decirle que cada usuario que se registra en mi plataforma va a tener un negocio. Entonces, aquí buscamos. Y miren, ya aparece. ¿Por qué? Porque creamos ese elemento. Sí. Cada usuario va a tener un negocio ahora. Es decir, cada usuario va a tener algo como esto, que tenga un nombre y un logo. Listo. Algo que voy a hacer aquí, también es una buena práctica. Miren, voy a limitar la subida de los archivos, ¿sí? Para que se optimicen. Para no subir imágenes tan pesadas. Eso es importantísimo. Ya tengo la experiencia desde PIDAPI que pasó. Se llenaba rápido la base de datos. Control-K, ¿sí? Presionando en este botón o iniciar o editar un flujo de trabajo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una cosa. Para que lo entiendan, ese crear es desde aquí. De data, things, cosas. Aquí yo puedo manipular objetos de la base de datos. Entonces, vamos a clicar aquí en crear una nueva cosa. Cosa es algo que yo todavía no lo identifico. ¿Sí? Que está en la base de datos. Y aquí me dice, ¿qué querés crear? Un negocio. Entonces, vamos a mostrar todos los campos. Y el logo va a ser el Picture Uploader. ¿Sí? Ese elemento que ven ahí. Valor. Y el nombre va a ser el input nombre de negocio. Valor. Listo. Después de que se crea, aquí no termina todo. ¿Sí? Nosotros dijimos que un usuario va a tener un negocio, pero no se lo hemos asignado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a hacer, aquí en Account, vamos a hacer un cambio al usuario actual. ¿Sí? La persona que está en el negocio, vamos a asignarle que ese negocio es él el propietario. Entonces, aquí nos vamos a agregar un siguiente campo y buscamos, miren, aquí está perfecto, negocio. Su negocio es el que creamos en el paso anterior, resultado del paso 1. ¿Sí? Listo. Perfecto. También vamos a hacer que se oculte ese formulario, miren, este grupo de aquí. Vamos a llamarle Crear Negocio. Grupo Crear Negocio. Vamos a hacer que se oculte. Listo. Y también vamos a poner una alerta, algo que nos notifique de que se creó ese negocio. Tenemos esta alerta A. La dejamos ahí. Nos vamos acá. Y si nos vamos a elementos, acciones de elementos, aquí tenemos uno que dice alert, se acaba de agregar, mostrar un mensaje. Y aquí vamos a personalizar ese mensaje. Vamos a decirle Negocio Creado. Perfecto. Ok. Listo. Con esto que tenemos, bueno, por acá nos salta un error. Vamos a ver desde dónde. Ah, desde aquí, de la condición que iba a poner. Primero queremos mostrar, queremos ver qué está pasando hasta ahí y luego agregamos esa condición que creo que es importante. A ver. Preview. Perfecto. Miren que estoy en mi tablero. Estoy como yo, usuario. Entonces aquí tengo el formulario. Vamos a darle un nombre. Negocio de Jorge. Busquemos un logo. Perfecto. Y vamos a clicar en crear. Y miren, aparece este mensaje que nos dice Negocio Creado. Estéticamente no está tan pulido, pero ya creamos un negocio. Ya llevamos una parte avanzada del concepto. A ver, vámonos a Datos. Negocio. Aquí. Datos de Lab. Negocios. Y aquí está. Tiene su logo y tiene su nombre de negocio. Genial. Ahora, ¿por qué eso no se visualizó aquí? El nuevo negocio que ya creamos. Bueno, pues vamos a trabajar con ello. Lo primero que vamos a hacer es decirle que sí, condicional, el usuario actual, es decir, tú, el que estás en la pantalla en este momento, negocio, no es vacío. En ese caso, este elemento es visible. A ver, sí, no es vacío. Si es vacío, vamos a ponerlo así. Si es vacío, este elemento es visible. Y siempre vamos a decirle que no sea visible cuando la página cargue y que incluso se colapse para que no nos deje este espacio. ¿Sí? Perfecto. Ahí. Ok. Vamos a recargar nuestra página y ver qué pasó. Si ven que inicialmente ya no se visualiza este grupo, el de crear negocio, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a duplicar este elemento con control D. y aquí, listo. Vamos a cambiar esto por nombre. Dos puntos. Y vamos a hacer lo siguiente. Buscamos un dato dinámico de el usuario actual. Yo quiero mostrar el negocio, su nombre. Perfecto. Perfecto. Vamos a eliminar esto y esto que no lo necesitamos por ahora. Esto y esto también. Este botón. Vamos a poner ingresar. ¿Sí? Listo. Tenemos eso, el nombre del negocio, pero también quisiera mostrar una imagen que sea el logo. Perfecto. Ahí está. ¿Qué debería ir aquí? Un dato dinámico. Disculpa. Un dato dinámico. Current User. ¿Dónde está? Negocio. Logo. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí estamos. Entonces nos vamos a quedar, vamos a ver qué se visualiza. Ah, aquí voy a agregar otra condición. Otra condición. Esta condición, miren que aquí como lo copié, simplemente lo dupliqué, ya hay una. Voy a decir que cuando el negocio no es vacío, es not empty, este elemento es visible. Es decir, cuando hay un negocio, cuando este usuario tiene un negocio, muéstrame por favor aquí esa información del negocio. Ya. Sé que no estamos trabajando en la parte visual, pero solo voy a modificar esto un poco para que no se vea tan mal. Listo. Perfecto. Removemos este estilo y lo centramos nada más. Algo así, de sencillo. Previsualizar. Y miren, automáticamente se mostró este grupo y no el anterior. ¿Por qué? Porque ya tengo un negocio. Entonces, hasta aquí, yo ya he creado un negocio para mi cliente. ¿Qué tenemos que hacer por siguiente? Modificar este negocio. Generalmente, vamos a tener incluidas ahí productos para comercializar y categorías. Entonces, bueno, vamos a trabajar con eso. Cuando cliquemos en ingresar, vamos a ver otro grupo u otra página donde podamos agregar estas categorías y estos productos. Listo. Lo que yo voy a hacer es, creo que lo voy a trabajar por grupos. No voy a agregar esta opción. Ahora, déjenme pensarlo un poco. Sí, estos serían los datos del negocio. Tal vez vamos a agregar otro grupo. Algo como es un formulario. Ya tengo la idea. Vamos a hacer lo siguiente. Ampliamos esto, esta página, para poder seguir trabajando. Y en esta página, en este espacio, yo voy a agregar un grupo. Voy a personalizar este grupo para que sea un poco más grande. Esto lo centro. Y aquí pongo ese grupo debajo. Y ampliamos esto. Listo. Ahí lo ampliamos. Ok. Como ven, aquí está nombre del negocio. Ya no quito este botón de ingresar o lo voy a cambiar mejor. Vamos a poner algo simple que diga plus categoría. y también producto. Perfecto. Ahora, ojo a esta parte que es súper interesante. Aquí debajo luego vamos a mostrar esas categorías y productos, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Entonces, les decía, en una categoría estaría genial ver un formulario, ¿cierto? Bueno, un formulario lo podemos hacer de varias maneras. Yo lo voy a trabajar como un pop-up. Aquí ya lo hicimos como un grupo. ¿Sí? pero en este caso yo lo prefiero lo que es lo mejor trabajarlo como un pop-up. Como un pop-up. Listo. Y aquí nos lo muestra. Entonces, este pop-up tiene un texto. Vamos a llamarle crear categoría. Y aquí vamos a trabajar con conceptos de CRUD. CRUD es un concepto súper, bueno, bastante básico del desarrollo de aplicaciones. Crear, leer, actualizar y borrar datos. Entonces, para una categoría lo único, les digo, lo único que necesitamos es ingresar el nombre de la categoría. para eso me voy a regresar hasta index ups, no en tablero, si estamos bien en el tablero y este grupo crear negocio me copio este elemento control-c y ahora lo voy a pegar en mi pop-up. Control-v lo pego, modifico un poco y lo centro. Aquí están de acuerdo conmigo que sería nombre de categoría. Listo. Y acá también nombre de categoría. Les decía que solo nos basta con eso en la parte visual y vamos a también agregar un botón. Perfecto. Ese botón control-v para centrar y aquí vamos a clicar en crear. Genial. Tenemos esta información. Esto va a ser tamaño de sección. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es que este elemento vamos a trabajar con este grupo crear negocio copia que le pueden cambiar el nombre grupo negocio así porque eso es lo que es. Cuando cliquemos aquí vamos a trabajar en el flujo de trabajo y vamos a mostrar show mostrar ese elemento que elemento es es un pop-up parece que es el A porque es el único que hay lo reconocí pero si no ustedes van a vir acá y le cambian el nombre categoría listo y cuando estemos aquí vamos a hacer lo siguiente control-K y aquí lo que vamos a tener es esto vamos a crear una categoría entonces desde aquí datos crear una nueva cosa tenemos aquí negocios no tenemos un elemento de tipo categoría vamos a crearlo lo podemos hacer desde aquí pero para que sea más fácil de entender lo vamos a hacer desde acá data types creemos aquí categoría y ya que estamos en esto también productos una categoría va a llevar un nombre de ese tipo de texto ¿sí? y también va a llevar una lista de productos entonces productos de categoría perfecto ya que ya lo agregamos por aquí sale productos y es lista aparte de eso necesitamos identificar a qué negocio le pertenece esa categoría entonces va a llevar aquí un valor de negocio entonces busquemos nuestro elemento negocio perfecto listo por otro lado bueno ya vamos a trabajar con calma en lo que es productos por ahora las categorías cuando cliquemos aquí control k nos lleva acá crear nueva cosa y ya lo van a encontrar categoría ahora nos pregunta ¿a qué negocio le pertenece esa categoría? al current user negocio ¿cierto? genial ¿cuál es el nombre de ese negocio? bueno pues aquí agregamos este valor input nombre de categoría no del negocio sino de la categoría perfecto y aquí en productos de categoría bueno no vamos a agregar eso ahora ¿si? necesitamos crear productos para ello tenemos esto podemos ocultar ese elemento no lo voy a ocultar eso es opcional y podemos también mostrar esa alerta que ya creamos antes o algún tipo de aviso que nos indique categoría creada pero en este caso si tendríamos que ocultarlo ok y algo más que necesitamos hacer es reset un reseteo de los inputs es decir para que no se quede ese texto de el nombre de la categoría que ingreso ya lo van a ver por ahora no voy a incluir esto ¿saben? porque voy a agregar varias categorías para ejemplificar de mejor manera ustedes lo pueden dejar aquí lo tenemos tenemos un error me dice que tengo que llenar el nombre el nombre es un punto nombre de categoría valor perfecto vamos a hacer una previsualización recargamos y veamos con qué nos encontramos perfecto ¿sí? si yo agrego una categoría aquí categoría 01 crear ya miren se eliminó porque puse un reset relevant inputs y ahora sí categoría 02 y categoría 03 listo tengo 3 Jorge en serio lo agregamos si yo clico afuera podemos retroceder aquí no lo vemos porque no lo hemos programado pero vamos acá datos app teira categorías y aquí están ¿sí? miren aquí si les aparece algo así alguna vez es porque están referenciando a un elemento complejo vamos a decirle que nos muestra el nombre del negocio ¿sí? y el usuario le me dice productos también el bueno todavía no tenemos un nombre pero lo dejamos ahí aquí está el nombre del negocio la categoría y los productos que tiene que no se ha cargado ninguno y quién creó este elemento también entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente para visualizar eso vamos a agregar un grupo que se llama grupo repetitivo un grupo que repite cosas una lista de cosas lo tenemos aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a agregar un texto listo y ahora sí selecciono el grupo y vamos a decirle que el tipo de contenido es categoría si yo quiero aquí ver las categorías ¿de dónde van a salir esos datos de esa categoría que quieres ver? bueno pues van a salir de él ¿dónde está? current user negocio claro negocio mira que aquí no tengo el listado de categorías pero sería una buena práctica hacerlo otra manera en la cual lo puedo llamar es do a search for categoría aquí una restricción quiero que todas las categorías donde el negocio sea igual a el current user negocio se vean aquí ¿si? esa es otra manera de trabajarlo y listo hay dos maneras de hacerlo ¿no? las que le indico ahora las que les indico ahora o tal vez de decir que cada vez que yo creo una categoría dimele al negocio quien los atorco ven mejor era types cada vez que yo creo uno de estos elementos categorías dimele a este negocio que es una categoría de ese negocio ¿si? ¿cuál es la ventaja? que aquí tarda un poco menos la verdad no se ve pero tarda un poco menos en traer esos datos pero aquí voy a tener que buscar entre todas las categorías que van existiendo de todos los negocios luego te filtra por el negocio que está en ese momento activo que es el del usuario actual perfecto aquí ya tenemos eso vamos a este botón decirle que nos muestre cobrarse el categoría nombre preview y veamos que nos encontramos perfecto miren categoría 1 categoría 2 categoría 3 entonces algo que yo recomiendo hacer aquí esto vamos a modificar un poco es full list la lista completa o también trabajar con el scrolling vertical que es ese elemento esa barra que no se ve aquí sino que se combine con la de acá vamos a recargar muy bien miren ya se fue hasta acá si este elemento fuera más largo esto fuera más pequeño y también una cosa más que voy a hacer que a mí me encanta utilizar es este estilo perfecto ok ahí tenemos nuestras categorías vamos a agregar una siguiente para que veamos que si está funcionando categoría categoría 0 4 listo ahí se agregó ¿no? ahora vamos con los productos con los productos bueno dependiendo del diseño que hagamos vamos a hacer un diseño básico vamos a agregar otro pop-up con un poco más de detalles aquí ¿ya? ok productos yo voy a irme hasta este pop-up categoría me lo voy a duplicar ¿con qué? con control D vamos a quitar ahí me equivoqué no no me deja vamos a copiar y pegar listo ahí está entonces aquí ya no es el pop-up de productos sino el pop-up perdón el pop-up de categorías es el pop-up de productos donde aquí debe decir crear producto si no lo ves no te preocupes es porque te va a salir solo que aquí en el tamaño que tenemos es un poco pequeño entonces ¿qué necesita un producto? bueno esto ya es más fácil de saberlo ¿no? nombre de producto por acá también y aquí vamos a necesitar más espacio listo tenemos un nombre por acá debajo vamos a poner un una categoría eso es importante categoría de producto recordemos que las categorías ya están creadas de ese negocio ¿no? entonces vamos a cambiar este elemento que es un texto no vamos a escribir nada esto le pertenece a categoría 1 es una buena práctica para eso vamos a hacer algo que es reemplazar o borrar este elemento y seleccionar de acá desde input form un drop down pero yo lo quiero hacer de la siguiente manera reemplazar drop down reemplazar perfecto ahí lo tenemos me dice nombre de producto a ver aquí debe decir categoría de producto drop down categoría de producto los datos los datos de donde salen son dinámicos ya están en la base de datos son dinámicos ¿qué tipo de datos son? categoría ¿sí? desde donde los elijo cuál es la fuente de esa información bueno pues vamos a decir que es lo siguiente do a search for hacer una búsqueda para las categorías donde el negocio es igual a current user current user negocio perfecto veamos si lo hicimos o no si current user negocio y luego aquí donde dice option caption es ¿qué es lo que voy a ver ahí? yo quiero ver el nombre de esa categoría genial perfecto entonces ¿qué más necesitamos? una imagen me la voy a duplicar desde acá control c vamos a ver nuestro pop-up de productos y la ponemos más abajo control-e de estación para centrarlo entonces aquí ponemos imagen de producto ¿sí? importante como les decía limiten esto limiten el tamaño del producto porque esto es lo que más cargan las bases de datos de este tipo de aplicaciones perfecto y tenemos nombre categoría imagen precio voy a duplicar ese elemento de nombre control-D y lo ponemos por acá entonces ahí es precio y aquí también precio ¿sí? puede ser eso o este elemento por ejemplo es ya no un texto aquí queremos números podemos agregar currency moneda ¿sí? aquí por defecto sale dólar pero ustedes lo pueden cambiar el valor inicial bueno el valor inicial lo vamos a dejar así vacío ahora ¿qué más? ¿qué otra cosa podemos agregar aquí? muchas la disponibilidad el stock la la digamos el por ejemplo si es el atributo si es rojo negro amarillo si es pequeño o grande mediano muchas otras cosas más muchas otras cosas más pero por ahora vamos a quedarnos con estos datos ¿sí? yo lo que es lo que necesito entonces me voy a ir a los datos productos y vamos a ponerle aquí campos entonces yo sé que tengo un nombre texto ¿qué más? yo sé que debo tener una categoría y este tipo categoría también y esto por precaución ya está relacionado a nuestro negocio porque la categoría ya está relacionada al negocio pero aquí también podemos poner lo siguiente por precaución como digo ¿no? negocio por si acaso listo y a ver categoría falta la imagen de producto y también y también el precio este precio es un número listo ahora nos podemos regresar a diseño y este botón iniciar o editar un flujo de trabajo entonces ya conocemos ¿no? de era o datos crear una nueva cosa vamos a crear lo siguiente un elemento de tipo producto expandimos o agregamos todos los campos y ahora sí ¿cuál es la categoría? la que yo seleccione de este drop down categoría de producto que aún no la has visto pero me va a mostrar todas las categorías de ese y solo ese negocio la imagen bueno es este picture of loader B es el único que tenemos vamos a configurar confirmarlo sí picture of loader B pueden también cambiarle el nombre si así lo desean el negocio es el current user negocio el nombre nombre de producto y el precio es input precio valor genial sí ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una modificación a la categoría aquí make change to think vamos a hacer una modificación a la categoría a ver resultado del paso 1 hay varias maneras de hacerlo pero yo lo voy a hacer ah perdón resultado del paso 1 más categoría sí también lo estoy sacando desde el producto que ya creé pero yo también lo puedo sacar desde aquí el elemento que esté aquí mostrándose la categoría que está colocando ahí yo lo voy a hacer así y luego que voy a modificar esa categoría en productos de categoría bueno pues vamos a añadir este producto del paso 1 tiene sentido para mí sí entonces lo dejo ahí listo y después de eso vamos a hacer un reset relevant inputs listo tengo esto ahora qué más voy a hacer yo quiero mostrar esos productos pero primero vamos a paso por paso recarguemos esto si yo clico aquí nos falta esa parte producto control K ya lo sabemos y aquí show vamos a mostrar un elemento que va a ser nuestro pop-up producto perfecto preview producto nombre de producto producto de categoría 1 ahí bueno 1 miren aquí sale categoría 1 categoría 2 categoría 3 categoría 4 nosotros hicimos eso posible luego acá seleccionamos una imagen la verdad es que me quedo sin imágenes perfecto y por último vamos a poner un precio estos son no sé 20.000 vamos a crear vieron que se eliminó todo esto pero si vamos a la base de datos te irá aquí en productos miren ya está agregado genial en categorías miren que la categoría 1 ahora tiene este elemento aquí que es su identificador pero lo vamos a cambiar por no su identificador sino su nombre o imagen como lo sea el nombre donde está producto de categoría miren aquí está producto de categoría 1 ese fue el nombre que le pusimos ¿no? ahora tenemos eso en los datos pero yo no lo visualizo acá perfecto bueno vamos a hacerlo ¿sí? aquí ya se está mostrando las categorías ¿cierto? ¿qué es lo siguiente que toca? bueno lo siguiente que toca es vamos a este elemento le vamos a poner que sea de dos filas para que nos dé un poco más de espacio esto lo subimos un poquito y aquí dentro vamos a agregar otro grupo de lista perfecto me lo copio y a ese elemento va a ser de tipo productos ¿qué se va a visualizar? bueno los aquí boom do a search for no ¿saben qué? que por eso justamente yo guardo en la categoría el producto ¿sí? aquí recuerden en la categoría estoy guardando el producto para hacer esta búsqueda más rápido entonces aquí lo que voy a hacer es corrense del categoría productos de categoría y ya está esto de aquí es una full list una lista completa y también vamos a personalizar esto un poquito porque sé que el diseño no me va a gustar quitamos esto bueno lo dejamos tal cual tal cual y dentro miren que hay cuatro filas yo voy a quitar tal vez pongo dos o pongo una una está bien controlé los entre nada más listo y aquí vamos a agregar este texto lo duplico me lo pego acá miren como ya automáticamente me reconoce corrense del producto nombre está bien eso es lo que quiero que más voy a agregar aquí que lo voy a hacer todo junto salto de línea corrense del producto categoría nombre luego salto de línea corrense del producto el precio aquí vamos a agregar aquí vamos a agregar format as que se vea como moneda ups me disculpan se me fue acá como moneda con el signo de dólar y dos decimales ya depende de su país y de como quieran que se interprete y por último y por último salto de línea corrense el producto bueno la imagen no la vamos a poder visualizar aquí entonces esta parte la eliminamos perfecto aquí se van a ver esos detalles y agreguemos un image file una imagen ahí lo tenemos entonces escórrense el producto imagen de producto genial y vamos a ver si esto funciona para ello nos vamos acá recargamos estamos aquí mi tablero perfecto aquí vemos el primer producto que yo agregué si vamos a agregar otro en la categoría 2 vamos a hacer el producto 01 de la categoría ustedes le pueden poner cualquier nombre solo para que entendamos donde lo vamos a ubicar y lo veamos reflejado el precio listo ya y aquí está y así con todos los productos que podamos tener genial hasta este punto ya sabemos cómo el usuario bueno de manera súper básica crea sus categorías y sus productos ahora qué necesitamos para que un usuario tercero vea este negocio primero vamos a incluir algunas cosas que tienen que ir sí o sí en esta página de tablero la primera es que por aquí tiene que en algún lado haber un botón que me diga cierre sesión sabes porque son tus datos hay que cuidarlos pegamos este botón y lo vamos a poner por acá este botón va a ser de salir o logout cerro de estar flujo en cuenta nos encontramos con esta opción que dice log the user out la ponemos ahí y también vamos a agregar una cosa que es importante es la siguiente condición cuando el usuario no esté registrado haya terminado su sesión de registro en ese caso mira vamos a hacer una acción de navegación go to page a la página de index la página de inicio ¿por qué? porque él no puede estar ahí si no tiene una cuenta entonces miren lo que va a pasar yo actualizo perfecto perfecto clicamos aquí miren que están mis datos clicamos aquí en salir mis datos desaparecieron se ve este formulario y me lleva a la página de inicio genial ahora vamos a hacer un segundo negocio para que vean que todo está diferenciado y que no es que se solapa todo ni nada este concepto es el que nos va a permitir hacer aplicaciones escalables dentro de una solo app funcionen muchos N X Y Z negocios perfecto entonces vamos a crear un siguiente usuario ya pusimos Jorge vamos a poner luis arroba mail punto com y se registra sign up perfecto perfecto no tomen en cuenta esto que es vamos a guardar más tarde perfecto entonces luis está de acuerdo conmigo que no tiene una cuenta no le aparece la otra sección pero si está bueno pues vamos a crear el negocio de luis negocio de luis luis va a subir su imagen de negocio vamos a elegir ese elemento porque lo puedo tener fácil y clicamos en crear nuevamente miren ya aparece negocio creado y aquí ya me dice que puedo agregar categorías y productos y ven esta pequeña línea ese es el grupo repetidor así que está vacío entonces lo ideal sería que incluso este botón si queremos podemos limitarlo a de que no puede agregar un producto porque no hay categorías si este dato es requerido o bueno simplemente que solo se vea el botón de categorías y no hay productos listo agreguemos categoría no sé vamos a poner se me ocurre bebidas ahí ya lo vemos agregó principales vamos a agregar especialidades listo esas tres miren ahí está perfecto ahora en producto vamos a agregar y tal vez no voy a poner las fotos coca cola listo vamos a agregar jugo naranja listo qué más tenemos principales pastas pastas la mesa que está por ahí principales o especialidades no pongan la foto pero ya se entiende la idea ¿no? listo y ahí los tenemos miren coca cola jugo de naranja y acá pasta boloñesa miren que aquí no se ve principales este es un truco para que trabajen también esa parte de limitaciones o vamos a irnos acá listo vamos a decir que aquí solo se ven las categorías sí perfecto donde el negocio sea igual al negocio del usuario actual pero adicional yo voy a agregar lo siguiente sí perdón aquí donde dice productos de categoría aquí esto puede confundir tal vez vamos a solo para ejemplificar producto de categoría is not empty es decir que al menos haya un producto eso lo vamos a ver recarguemos miren que el principal es estar aquí y ahora debería perfecto solo bebidas y especialidades pero nuevamente ya que la creamos y no la estamos mostrando tal vez sea confuso para el usuario vamos a eliminar ese elemento ok entonces ya vimos que nos muestra aquí lo de el negocio sí ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente queremos una página externa que nos muestre la la sección donde un cliente pueda ordenar o pueda manipular pedidos sí como que quiere él agregar a su carrito de compra y demás para eso primero vamos a crear una siguiente página se va a llamar muy como lo que tenía Jorge con la persona que estábamos trabajando en una aplicación similar a esta vamos a ponerle negocio o tiendas esa página bueno la creamos aquí perdón cancelar negocio que sea vacía nos la vamos a clonar listo ahora esta página sí va a ser de tipo aquí donde dice tipo de contenido y ojo esta es la primera página que le estamos dando este elemento tipo de contenido negocio sí el backlink va a ser el nombre ¿por qué estamos haciendo eso? porque esta página va a ser dinámica ya van a entender un poco más a fondo el concepto pero nos quedamos con que tenemos que ajustar estos datos ¿listo? ahora aquí me voy a basar en un concepto a ver súper simple en el diseño nuestros negocios tienen este elemento de el nombre entonces lo vamos a poner aquí miren que aquí no vale que yo utilice current user porque mis clientes perdón los clientes del negocio por ejemplo el negocio de Jorge ellos no son el usuario actual entonces no funciona esta opción ¿sí? tampoco vamos a hacer un dual search para buscar el negocio no va tanto por ahí la cosa ¿sí? esto va a cambiar dependiendo a el negocio que esté en la página ¿sí? para ello yo voy a hacer lo siguiente current page negocio nombre ¿sí? de alguna manera vamos a ingresar este negocio por la página porque es de tipo negocio también que vamos a agregar nuestro logo ponemos por acá ah discúlpenme ¿saben qué vamos a hacer? me voy a ir mejor a tablero y me voy a pegar donde está el grupo de negocios este grupo de aquí ya que tiene un formato control c y nos vamos acá nuevamente a negocio la página que estamos trabajando y lo pegamos incluso lo ponemos un poco más arriba listo vamos a quitar esto también ahora ya que esta página es de tipo negocio aquí yo también puedo poner lo siguiente vamos a editar estos elementos no current user ya eliminamos sino que vamos a poner current page negocio nombre acá igual que dice current user no se confundan ese no es lo eliminamos y ponemos current page negocio logo perfecto estos botones están de acuerdo conmigo que el cliente final no va a poder ni crear productos ni categorías entonces lo eliminamos y esto lo subimos un poco más ya que ese espacio está de más ahí y ahora ¿de dónde hacemos la búsqueda? porque esto es lo que se iba a cambiar estas categorías ¿de dónde hacemos la búsqueda? search for negocio current user negocio miren aquí está correcto sí ah no perdón aquí dice current user current user no es lo vamos a eliminar esta expresión current page negocio perfecto ahí está close y acá sí en el grupo repetitivo ah ya current user negocio esta categoría sí al parecer aquí no hay que cambiar nada sí porque esto depende de la categoría superior es decir de este elemento de acá perfecto entonces primero vamos a hacer una cosa creo que me falta ajustar algo pero voy a hacer una preview aquí lo vemos ya si se fijan está vacío no nos trae nada pero ¿por qué? porque aquí no hay ningún nombre de negocio vamos a irnos hasta los datos yo sé que hay un negocio que se llama negocio de Jorge pero bueno no lo podemos hacer así aquí vamos a agregar un nuevo elemento si si se fijan aquí en negocios en los datos hay un elemento que se conoce como slug el slug es un identificador legible único es decir un identificador que no se repite en la aplicación solo va a tener un solo negocio no se va a repetir nunca pero es entendible o sea es legible para nosotros puede ser negocio o negocio de Jorge o negocio X o negocio Y o negocio Z pero nunca se va a repetir entonces cuando creamos el negocio tenemos que ajustar el slug primero vámonos acá vamos a regresar a tablero eso es importante donde se crea el negocio vamos al diseño crear negocio este elemento control K aquí se está creando el negocio vamos a hacer una siguiente cosa vamos a agregar un elemento que sea set slug ajustar el slug de el negocio aquí está el slug de una cosa de qué cosa bueno de este negocio creado en el paso 1 y ese slug va a ser current use perdón el nombre vamos a poner el nombre listo genial ahí lo tenemos ahora ya que yo ya creé mis negocios esto va a pasar ahora que yo que yo creé un nuevo negocio pero antes no lo tenía entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir a los datos y voy a manipular manualmente desde negocios su slug miren lo que está aquí está vacío entonces vamos a ponerle negocio Jorge ya perfecto fue bien y acá no miren me equivoqué será el negocio de Luis modificamos Luis y acá vamos a poner de Jorge porque la idea es que este valor sea cualquiera que se permita en el formato de un slug pero generalmente miren es un texto elegible tiene que tener estos sin espacios sin mayúsculas por ahí se entiende entonces ahora miren ese código de aquí de Jorge recuerden aquí no funcionó ¿cierto? entonces yo voy a cambiar esto donde dice lorem que significa como no me ha dado ningún valor ¿sabes? vamos a poner de Jorge enter y cruzamos los dedos para ver si funciona ahí está ok ¿y qué es lo importante de esto? miren ese elemento es el que va a hacer que se reconozca cualquier negocio en la aplicación es como si ustedes están en Instagram y bueno tienes tu cuenta de Instagram que es muy diferente a mi cuenta por ejemplo la mía es creo que Jorge Valdez y punto ese slug ese handle o ese nickname no lo tiene nadie más se conoce en esos elementos justamente nuestro negocio va a tener uno único y no se va a repetir ¿sí? por eso es importante ese valor perfecto entonces aquí no importa que yo no esté logueado recuerdan que antes no salía a ver control c me voy a copiar este url lo vamos a abrir en esta página de incógnito que recuerdan que aquí no me dio los datos incluso si yo recargo ya me debería enviar a la página de index porque ya habilitamos esa opción miren me llevo a la página de inicio de index ahora voy a copiar ese nuevo elemento el cual tiene el negocio el slash de Jorge y en este caso me lo muestra vacío opción test negocio no sé por qué a ver ah ya perfecto no muestra ningún elemento saben que vamos a hacer vamos a revisar nuestra base de datos si les pasa eso posiblemente sea porque en privacy tenemos reglas de privacidad por ahora las vamos a eliminar aquí es visible 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 no estoy muy seguro si es eso tengo que investigarlo un poquito más pero ya cierto vamos a irnos acá no es eso exactamente pero también tenerlo en cuenta es lo siguiente negocio este grupo ya no debería tener esta condición si de que solo se vea si el usuario actual tiene un negocio vamos a eliminarlo y vamos a hacer que siempre sea visible aquí perfecto entonces ya con eso si les mentí un poquito no era la parte de la no era la parte de la privacidad era esta parte aquí ya se visualiza el negocio si entonces estoy en la página de incógnito por cierto cualquier persona va a poder ingresar a esta página ese es el concepto y lo más genial es que vamos a hacer lo siguiente miren cuál es el es look del siguiente negocio vamos a datos up de ira negocio guión medio luis bueno pues para ello me voy a ir acá y voy a copiar todo excepto el look del primer negocio si negocio creo que se llama luis tiene que ser idéntico porque si lo escribo mal me va a arrojar un error miren entonces yo o cualquier persona puede estar a la vez en una página y en otra y ese es el concepto de páginas dinámicas es decir esto hace que nuestras aplicaciones sean completamente escalables y es súper 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 poderoso concepto y claro la aplicación de ese concepto miren que aquí salen los datos del negocio de luis y por acá completamente el negocio de jorge entonces desde aquí nosotros imagínense las posibilidades que hay con esto cómo podemos escalar cualquier tipo de cosas ahora esta página toca personalizarlas la página negocio vamos a cerrar por ahora esto ya demostré el punto que quería demostrar diseño estamos en negocio y que tendríamos acá bueno pues tal vez una opción de añadir al carrito o comprar no sé cuál sería a ver un botón que diga un botón añadir ya para terminar porque la idea no es mostrarle este carrito de compras porque ya lo he hecho en algunos videos si incluso está gratis en youtube no hay excusa para para no aprender cómo hacerlo todo esto por ahí y aquí agregamos este botón añadir al carrito listo y para ejemplos prácticos lo que voy a hacer es tener un siguiente grupo a un costado acá no sé qué está pasando ya no me deja moverme con facilidad tenemos uno tenemos otro acá yo quiero ver no es un grupo repetidor es un grupo único bueno este elemento lo muevo y aquí listo vamos a hacer lo siguiente ya no voy a mostrar los productos me va a dar un error ahí voy a mostrar algo que yo denomino o le suelo llamar subproductos es un producto ya seleccionado para un cliente entonces le pongo aquí sub producto crear que va a tener ese subproducto generalmente tiene varias cosas lo primero es aquí bueno no nombre perdón un producto este producto este tipo producto también va a tener una cantidad si numérica y un subtotal que es el precio por la cantidad también es un número perfecto entonces lo que yo voy a hacer es que cuando clique aquí en añadir al carrito me va a crear un subproducto el cual ese subproducto tenga cantidad 1 por ahora va a ser corrense el producto y el subtotal va a ser imagínense si es 1 va a ser el precio del producto entonces vamos a poner corrense el productos precio del producto porque no vale nada que lo multiplique por la cantidad en este caso listo nuevamente no lo voy a hacer más complejo este carrito porque en serio ya he enseñado mucho este concepto en otros videos ahora me voy a volver a la parte del diseño y aquí voy a decir que quiero mostrar no los productos sino los subproductos donde el vamos a hacer una búsqueda aquí sí de la base de datos de los productos que se crean vamos a seleccionar subproductos vamos a limitarlo por productos donde él miren que falta aquí algo de negocio ¿sabes? para tener identificado cuál workflow vamos a agregar un siguiente campo negocio y aquí el negocio es el producto negocio qué bueno que lo pusimos ahí negocio entonces ahora sí donde el negocio es igual a current page negocio ¿sí? también donde el creador es igual a aquí sí current user como valor ¿sí? y ¿qué más? también algo bueno por ahora vamos a hacer solo esta parte ¿no? entonces nos vamos acá miren estamos en la página de negocio recargamos perfecto solo se ve este elemento si yo clico acá añadir al carrito no pasó nada control K crear un subproducto listo aquí hay un error no es creado por no sí sí es creado por current user vamos a ver en los datos apteira mirenlo aquí está veamos quiero ver el creador ¿por qué? porque al parecer no se está listo el creador es Luis ya el creador de él vamos a inspeccionar ya perfecto si están ahí si lo estamos haciendo de la manera correcta lo que está pasando es que aquí no se visualiza porque estos datos hacen referencia a un producto a ver ocurrense el subproducto producto nombre ocurrense el subproducto luego teníamos el producto bueno vamos a hacer lo siguiente la cantidad ¿no? subproducto cantidad y vamos a subproducto subtotal formatado como número listo ahora ya debería visualizarse perfecto ahí está entonces imagínense que esto aquí elegí dos productos uno vamos a poner otro por acá ahí está imagínense que esto me ira un subtotal yo ya lo pudiera comprar ustedes ponen por ahí la foto que no se visualiza en este caso porque no está apuntando al valor correcto ¿sí? vamos aquí a elegir el producto quiero la imagen ¿sí? y ahí miren que ya se eliminaron todos los errores ok sacamos un subtotal podemos hacer lo que querramos con eso hacerlos pagar por la manera en cual querramos que paguen etcétera 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 bueno hasta aquí este punto yo creo que se ha extendido bastante este video que pensaba que era un poco más corto pero créeme que te he enseñado una habilidad que wow o sea esto nos ayuda a nosotros a crear esta plataforma P2P nuestro primer SaaS se basa en este mismo concepto que te acabo de enseñar no solo eso mira por aquí quería enseñarte otro ejemplo una plataforma que en realidad salió muchos dicen que fue como después de P2P alguien más hizo esto pero es el mismo concepto ¿sí? entonces así tú puedes trabajar no sé con más de 100 clientes luego mira 250 dólares al mes no pongo el caso de P2P porque P2P nació no nació para monetizar sino para netamente ayudar más que nada pero este caso sí entonces 250 dólares tener un cliente mira cuánto te puede estar representando trabajar una solución que sea múltiplo usuario y se aplica para muchos para N para diferentes tipos de rubros de negocios sin más nos vemos en un siguiente video y Jorge me alegro de hacer este video para ti saludos bye bye